Un bajón, esto en teoría fue el primero de enero, creo que a la tarde, porque hay custodia acá de las obras del ferrocarril y vio un grupo de chicos jóvenes, pero el hombre pensó que eran gente de acá, del centro, porque acá hay mucha actividad y entonces no se percató de que estaban robando. Sí, se llevaron, en teoría, en resumen, se llevaron las herramientas de la herrería, que era lo más valioso. Un taladro de banco, la amoladora de banco, todas las herramientas que utilizamos diariamente. Y nada, muchas herramientas de mano, soldadora, amoladoras, la agujereadora, todas las herramientas de mano. Se robaron del comedor también cubiertos, mercadería, bueno, un bajón, un bajón. Y todas realmente cosas que son de valor importante, que reponerla no va a ser nada fácil. No, 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 sí, obviamente, nosotros somos un espacio autogestionado, así que todo lo logramos a través de la lucha y bueno, con mucho esfuerzo, ¿no? Así que por eso es un bajón, ¿no? Que nos va a costar, pero bueno, seguimos acá trabajando y bueno, vamos a seguir autogestionando, ¿no? Y bueno, en algún momento lo vamos a recuperar. Aprovechemos un poco para contarle a la gente qué hacen acá en el Centro Cultural del Galpón. Acá funciona, bueno, la herrería Agustín Tosco, funciona una cuadrilla de barrido que presta servicio al municipio, funciona un bachillerato para adultos, el llamador, que es el sistema de tres años, ¿no?, de bachillerato para adultos. Funciona una guardería y comedor para los niños del barrio y de las propias compañeras que trabajan acá. Y funciona también un productivo de huerta, que tenemos la huerta afuera, que son también, son casi 15, 20 compañeras trabajando en eso. Hay una cuadrilla de construcción que también se dedica a las refacciones dentro de lo posible, ¿no?, de los medios que tenemos, a la refacción del mismo Centro Cultural. En resumen, somos casi 80 compañeros que trabajamos en el espacio, ¿no? Y pese a lo que es un lugar como este y lo que significa, no se salva de que haya maldad, ¿no?, evidentemente. No, no, evidentemente no, ¿no? Estamos expuestos, como toda la población, ¿no?, a que nos roben.